Hay Calavera Catrina, Hay Calavera Catrina es un espectáculo musical que se presenta año con año ya en la escuela industrial, una escuela con mucha tradición en Jalapa, uno de los edificios más emblemáticos de esta capital también ya se vuelve característico de este edificio en fechas específicas presentar espectáculos musicales y esta no es la excepción por parte del patronato de la escuela la maestra Janet quien es presidenta del patronato, el maestro Edgar Martín del Campo que es subdirector del turno vespertino el maestro Ismael Portilla que es el director artístico y la maestra Flor Munzón quien es la que lleva todos los medios un servidor José Demetrio Fernández que es el director general de esta puesta en escena les presentamos Hay Calavera Catrina que estrenamos este viernes 28 a las 8 de la noche sábado y domingo 6 y 8 de la noche martes primero y domingo y martes primero y miércoles 2 a las 8 de la noche algo, este tenemos también muestra de altares que bueno aquí la muestra de altares será el día 26 el miércoles será a partir de las 6 de la tarde, los esperamos, es completamente la entrada libre esperamos contar con su asistencia una de las características de estos altares es que siempre los dedicamos a compañeros maestros que bueno se nos adelantaron y esta no va a ser la excepción vamos a contar con tres altares de las diferentes regiones del sur, del centro y del norte del estado que también va a ser algo bonito, que la gente vaya, los conozca como son los diferentes altares de las regiones y pues bueno se combina con este espectáculo Hay Calavera Catrina donde se combinan todos los talleres entre la gastronomía, entre la decoración de la escuela la caracterización de los catrines como pueden ver aquí entre folclóricos y diferentes tipos de catrinas que tenemos eso es lo que van a ver en el espectáculo Hay Calavera Catrina y en la inauguración de los altares que es este miércoles a las 6 de la tarde y los esperamos